Si tenés ganas de disfrutar algún tipo de espectáculo en Santa Fe y no tenés planes para esta semana, prestá atención con la información que vamos a venir ahora, porque hoy, lunes, comenzó una nueva edición de la Bienal de Arte Joven, organizada por la Universidad Nacional del Litoral. Y con toda esta información está nuestra compañera Fiamma Poli, desde el Foro Cultural UNL, el 9 de julio del 2100. ¿Cómo estás, Fiamma? Buenas noches. Hola, Lucho. Buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Estamos aquí en el Foro Cultural, porque hoy comienza una gran semana, una semana cargada de producciones artísticas. Estamos hablando de más de 220 producciones artísticas y es lunes, pero acá no se nota, porque la cantidad de gente que se acercó a disfrutar de toda esta arte, todo este arte joven de toda la región, está aquí, en el Foro Cultural, y te espera toda la semana con entrada libre y gratuita. Inició con una presentación increíble, con música, con luces, un juego de sonidos genial. Y nosotros tuvimos la suerte, unos minutos antes, de estar con los protagonistas, con ellos, con los músicos, con los compositores, con los sonidistas. Si les parece, los escuchamos. Lo que vamos a ver es como una pieza que tiene como de carácter más o menos performático, si se quiere llegar a decir, en donde hubo una composición, primero que nada, bueno, visual, que es auditiva y también es como bastante sensorial, en el sentido de que, bueno, va a haber música, va a haber sonido y va a haber luces que, bueno, que se fueron componiendo, digamos, a lo largo de los preparativos que fuimos largando a medida que, bueno, que iba avanzando el desarrollo de la organización de la Bienal. ¿Esta va a ser la presentación? Esta va a ser la presentación y, bueno, tratamos como de abordar un concepto que por ahí englobaba todo, que era, bueno, el de la caja de resonancia, teniendo en cuenta, bueno, la confluencia de voces, de prácticas, de disciplinas, de técnicas que va a haber a lo largo de toda la Bienal. Y, bueno, tratamos como de ir uniendo a través del color y a través de la luz y a través de la música, todas esas ideas que íbamos por ahí intercambiando con mis compañeros de trabajo. ¿Y cuántos artistas componen esta presentación? Somos tres, bueno, soy yo, Mau, que soy artista visual, y Federico y Lucio, que son músicos. Bueno, Lucio, vos sos compositor, ¿qué es lo que aportaste a esta presentación? Bien, cuando nos invitan a formar parte de esta apertura, primero empezamos a trabajar con la paleta de colores de Mau, o sea, mimetizarnos con eso, y a partir de lo que nos transmitía esa paleta de colores genera una composición musical nueva, original. ¿Algo único que no existe? Algo único, o sea, algo para la ocasión. Trabajamos principalmente con medios electroacústicos, electrónicos, muchos sintetizadores, cajas de ritmo y toda esa clase de cosas. ¿Y hace cuánto se vienen preparando? Porque es una consigna muy compleja que tuvieron que llevar a cabo. Bien, bueno, me pasa a mí y tanto a Fede, que también somos técnicos acá, así que la preparación viene hace rato, pero sí duró quizás un mes, un mes y medio desde que estamos trabajando en esto, específicamente en la apertura. ¿Y después forman parte en las otras actividades que se van a desarrollar hasta el 21 o están en la presentación? Apenas termina la presentación nos vamos corriendo a la sala SAER que arranca la música y vamos a estar operando luces y visuales y, bueno, el sonido también, así que vamos a estar un poquito en todos lados. Una semana compleja, completa de actividades. Tal cual, completa, pero va a estar buenísimo. Una nueva edición y están contentos, imagino. Y estamos contentos porque lo importante es que se pueda hacer, digamos, que no deje de hacerse la Bienal, que es una caja de resonancia para que todos puedan venir a expresarse y aportar y a mostrar lo que tienen para decir también. Bueno, Fiamma, esto es parte de lo mucho que va a presentarse en esta nueva edición de la Bienal de Arte Joven. ¿Qué está pasando a esta hora? ¿Qué nos podés anticipar? ¿Cómo sigue? Muchísimas actividades para esta semana. Recordemos, inicia hoy lunes 16 y se extiende hasta el sábado 21. A partir de las 15 horas aquí en el Foro Cultural, 9 de julio 2150, podés encontrar de todo. Si no tenés plan, te venís para acá, te venís solo, acompañado, e incluso también tenés servicio de bar. Así que no hay excusas para acercarse aquí a disfrutar del arte. Y para hablar un poco más de este cronograma tan amplio que tenemos para esta semana, estamos con la secretaria Lucila. Lucila, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Bueno, un día muy importante, una apertura que salió impecable. Sí, la verdad que es muy importante. Esta es la 15ª Bienal, ya hace 30 años, que apuesta la Universidad Nacional del Litoral. Cada dos años, ¿no? Es cada dos años. Y esta universidad apuesta la cultura, el desarrollo cultural de la región, junto con los estudiantes, que fueron los que tuvieron la primera iniciativa ya por el año 94. ¿Qué podemos encontrar acá? Bueno, la Bienal está dividida por campos de expresión artística. Tenemos el campo híbrido, este es el campo que no reconoce fronteras. El campo de las visuales, de las audiovisuales, letras, música. Bueno, y todas las expresiones artísticas que pueden encontrar el día de hoy en el edificio. Me imagino la preparación que tiene un evento como este, teniendo en cuenta también que en dos años cambian muchísimas cosas y deben adaptarse. Sí, por supuesto. Usualmente la Bienal empieza a pergeñarse ya un año antes, porque no es solamente un evento de exposición, que es claramente lo principal, pero también es un proceso educativo que empieza con talleres y espacios de experimentación artística desde unos meses antes. Porque la idea también es empezar a acompañar la formación de los artistas, de los y las artistas de la ciudad y de la región. ¿Algunas presentaciones? ¿Es necesario venir con anticipación? ¿Algún requisito para poder formar parte? Bueno, los artistas que exponen justamente participaron de un concurso en los que curadores y curadoras seleccionaron las obras que se iban a exponer. Y para poder venir, no es necesario la entrada libre y gratuita, lo único que con cierta anticipación por el tema de capacidad para las escénicas, es necesario que busquen entradas también acá en el foro. ¿Aproximadamente la capacidad de cuánto? Más o menos, bueno, tenemos aproximadamente más de 700 personas en este momento recorriendo el foro. ¡Una locura! Bueno, nosotros tuvimos que buscar este pequeño espacio porque está lleno en todos lados. Sí, la verdad que es una alegría muy grande que aparte un lunes nos acompañen de esta manera. Creo que también demuestra un poco en un año complicado para el presupuesto universitario que sigamos apostando a la cultura con el apoyo de actores privados y actores públicos que realmente nos colaboraron para poder llevar adelante este evento. Bueno, arranca a las 3 de la tarde todos los días, pero ¿hasta qué hora se extiende? Arranca a las 3 de la tarde y termina a las 0 horas todos los días. El día sábado va a ser especial porque es el 21 de septiembre, el Día del Estudiante y bueno, vamos a hacer algunas intervenciones en la calle y bueno, eso se extenderá un poco más seguramente. ¿Se puede conocer más detalles del día sábado o es sorpresa? No, es sorpresa el día sábado y el domingo vamos a hacer un evento especial de entrega de premios, así que bueno, ahí también estamos convocando. Completa la semana. ¿Y la completaron con un barcito, es así? Sí, tenemos dos bares. La Bienal siempre se caracteriza por tener bar, creo que eso también acompaña un poco al evento. Tenemos dos bares en funcionamiento, uno en el entrepiso y otro en el segundo piso para que puedan también acompañar con alguna bebida, alguna comida. Bien, secretaria, hay algo que nos llama también la atención, es que hay personas de todas las edades. Recién justamente me cruzaba una chica que vino con la abuela. Sí, la Bienal tiene un poco eso, es el encuentro de la comunidad universitaria y no universitaria, porque eso también es importante. Las personas que se presentan como concursantes en la Bienal no tienen que ser estudiantes de la universidad necesariamente, es abierto y es un poco una tradición ya de la ciudad de Santa Fe, la Bienal de Arte Joven. Felicitaciones y que sigan los éxitos para lo que queda de la semana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Lucho, ahí toda la información para esta semana completa de actividades aquí en el Foro Cultural y queda abierta obviamente la invitación a todos los santafesinos a que se acerquen acá. Bueno, Fiamma, si así está un lunes, no me quiero imaginar lo que va a pasar el jueves, el viernes o el sábado, teniendo en cuenta también que es un atractivo gratuito y para toda la familia. Claro. Yo creo que el sábado le dan un poquito más de las 12, acá me dicen que hasta las 12, pero vamos a darle un poco más porque es fin de semana y creo que lo amerita. Bien, bueno, recordemos, lo decíamos, es gratuito, así que todos se pueden acercar con total tranquilidad, con antelación, anticipación para lograr tener una entrada. Fiamma, muchísimas gracias. Nos reencontramos mañana.